Bueno, muy bien, estamos de vuelta acá en América Tucumán Noticias y la placa lo indica, nos vamos a Exteriores con Marisa Suárez. Tomamos contacto entonces desde la Terminal de Ómnibus porque es un lugar muy elegido para aquellos que van a salir durante este fin de semana largo. Vamos a ver cómo está el movimiento desde ese lugar. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guilla? Cecilia, muy buenas noches para ustedes, para todos los compañeros y los televidentes. Y sí, acá estamos. Cada vez que hay un feriado largo, cada vez que hay un feriado puente, nosotros estamos aquí para despedir a los suertudos, ¿no? Que se pueden ir, que pueden tomarse un descanso, que pueden, bueno, tal vez ir a visitar algún familiar en alguna provincia vecina. Y bueno, ya estamos viendo el movimiento de la Terminal que a comparación de otros años y de otros fines de semana largo por Semana Santa, como es en este caso, la cantidad de gente no es tan tanta como la que sabemos ver en otras oportunidades. Habría que ver si se trata por el tema de los precios, si es porque algunos recién el viernes pueden salir a ver y poder disfrutar de un fin de semana. Pero bueno, ahí vemos que la gente en la boletería está haciendo sus compras. Vamos a ver si podemos hablar con la gente, a ver si se animan a hablar con nosotros, a decirnos a dónde se van. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenas noches? ¿Sacando pasajes para irte por el fin de semana largo? Sí, sí, sí. ¿Nombre? Sergio. ¿A dónde te vas, Sergio? En embarcación. ¿En embarcación? ¿Sos de ahí? ¿Vas a visitar a la familia? Estoy de ahí, voy a visitar a una familia. ¿Te vivís en Tucumán? Sí, actualmente estoy trabajando acá en Tucumán. ¿Aprovechando el fin de semana largo? Sí, por supuesto. ¿Sabés más o menos los precios? Y todavía no, estoy por ver. ¿Cuándo querés salir ya? Y esta noche, sí. Bueno, bueno, felicidades y buen viaje. Muchas gracias, ¿no? Bien, ahí está Sergio, se va a embarcación, seguimos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿su nombre? Andrea. Andrea, ¿dónde se va? ¿Se va? A Santiago, encontrarme con mi esposo que está trabajando allá. ¿Aprovechar el fin de semana largo? Sí, no, pero es por mañana nada más. Ya voy. ¿Mañana? Sí, nada más. ¿Aprovechar? Aprovechar, sí. ¿Ya sabe más o menos los precios? ¿Está por averiguar? Estoy por averiguar, la verdad que no tengo idea. Más o menos he visto algo en internet, pero varían mucho. Buen día. Gracias. Ahí está entonces, también la señora, va también a reencontrarse con su esposo. Y bueno, vamos a ver si en la boletería podemos tener más o menos algún tipo de, aquí están muy ocupados, pero ver los precios sobre todo de cuánto tienen. A ver, vamos a caminar un poquito más, nos vamos a mover entonces a Isaías, a ver alguna boletería que esté un poco más tranquila. Bueno, hasta el momento las plataformas, chicos, no hay muchos colectivos. Recién salió un contingente especial, parecía hacia Mendoza, eran unos caminantes de montaña, que aprovechan estos fines de semana para poder salir también de viaje. Pero bueno, hasta el momento estamos recorriendo lo que es la terminal, acá estamos viendo que hay otras ya empresas que se van a Santiago del Estero, otras que van a Buenos Aires a Retiro. Marisa, perdón Marisa, ¿se ve también gente que va a los valles acá en la provincia o no? Vamos a ver, vamos a ver y ver. Las boleterías de los valles no las he visto muy llena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rebeca. ¿De dónde sos? De España. De España, estás visitando Tucumán. Estamos visitando Tucumán y ahora nos vamos al norte para Tilcara, Fraile Pintado, un saludo para mi hermano Alberto y todos mis sobrinos que están aquí. ¿Te vas solo o te vas con todos? Con mi hermana que es Mercedes, que ella es de Paraná. Ah, de Paraná. Sí, nos vamos a ver. ¿Cuándo vamos a pasar las Pascuas allá? ¿Cómo nos han tratado en Tucumán? Ay, hermoso, muy bonito. Acá vive mi sobrina, hermoso, muy bonito, muy bonito. Gracias a Dios, todo perfecto. ¿Cómo viste la cuestión económica a los precios? Muy caro, todo muy caro. No digas. ¿A comparación de Europa? Europa, bueno, Europa también es caro, pero no tanto. ¿Vos creías que acá iba a ser un poco más barato? Sí, exacto, pero no, acá todo, de mil no, sube todo, todo de mil, mil, mil. Y allá en Europa, bueno, tenemos un euro, dos euros, y a comparación de aquí es diferente. ¿Has vivido la realidad de los argentinos? Totalmente, con sufrimiento yo veo a todos los jóvenes que realmente la pasan las mil y una. ¿Hasta cuándo te quedas en Argentina? Hasta el 2 de mayo. ¿A disfrutar? A disfrutar todo, hasta el norte, volver de nuevo. ¿Al norte vas a hacer Jujuy, Salta? Caltas, Jujuy, Abrapampa, nos vamos a Tatinate, que ahí tengo a mi padre también. Así que, sí, sí. Muchas gracias, ¿tu nombre? Rebeca. Rebeca, muchas gracias, un gusto y buen viaje. Ahí está Rebeca de España, también ya nos ha dado un panorama. Caro Tucumán, cara Argentina, a comparación de Europa, pero bueno. Y así podemos ver la cantidad de gente que también se está yendo en otras boleterías, también de diferentes empresas, Cecilio, que bueno, ya vemos con sus bolsos listos, sacando algún boleto para tomar un descanso y como te decía también, para visitar algún familiar, ¿no? Qué afortunada la gente que está en la terminal en estos momentos, que puede viajar, aprovechar el fin de semana largo, el fin de semana de Pascuas, ¿no? Digo, bien. Sí, sí, bien. De a poquito se va viendo gente, tal vez durante todo el día hubo movimiento, ya a la noche algunos que son los que se van y más tarde, pero bueno, podemos ver entonces que la gente está con sus bolsos, mucha gente con sus bolsos viajando. Están aprovechando el fin de semana largo, tal vez unos pesitos que han quedado ahí de reserva. Marisa, ¿te animás a que busquemos los pasajes a los Valles Calchaquíes, que es una de las zonas también muy requeridas durante Semana Santa, principalmente para los tucumanos o aquellos turistas también que han llegado a nuestra provincia y por estos días visitan Tafí del Valle, quizás a Maicha del Valle también, es otro de los destinos buscados. Y generalmente, según tengo entendido, lo que se hace en esta época también es sumar más trayectos con los refuerzos. ¿Querés que vayamos a preguntar sobre esto? Vaya, Marisa, vaya. Claro, vamos a buscar a la gente que se va a los Valles Isaías, nos vamos hacia las otras boleterías de más adelante. Sí, creo que son las primeras boleterías, Marisa. Exactamente, exactamente. Nosotros estamos casi al medio, así que bueno, vamos caminando, mientras tanto vamos viendo cómo la gente viene con sus valijas, sus bolsos, haciendo las averiguaciones en las boleterías y vemos si llegamos a averiguar cómo está la gente en cuanto al tema de los viajes a los Valles, que recordemos, tenemos ese espectáculo maravilloso, ¿no? La pasión. La representación de la pasión. ¿Usted tiene planes por el fin de semana, Marisa? ¿Tiene planes ya con la familia o no? Sí, sí, tenemos raro. ¿A dónde está? ¿Familia de cuatro ya? Ya de cuatro, sí. Así que sí, más que nada por eso. Quiero que todo, ¿no? Ya le dije. Con el pato de la historia, si no nada. Para quedarme. ¿Cómo? Guise tiene todo listo, le digo. Sí, no sé, voy a las termas. Sí, ya tengo todo listo. Me llegan a decir, vamos, pero ya listo todo el bolso. Mujer precavida vale por dos, Marisa. Pero imagínense, sobre todo a las mujeres. Hasta a Delfina le digo que ya tiene listo el bolso, porque nos tiene locos que se quiere ir de vacaciones. Ah, bueno. Salió con la mamá. Qué afortunada. El último viaje de Incaúnica. Y sí, así va a ser, así va a ser. Después se la va a tener que arreglar con el hermanito. Pero bueno, lo tiene concientizado ya, ¿no? Bueno, acá estamos llegando, chicos, a la zona de las boleterías de Los Valles. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, no, este es Mar del Plata. Falta, le falta, Marisa, me parece. Sí, nos falta, sí, nos falta un poquito. Le hicimos caminar mucho. Mal, mal nosotros, de una punta a la otra. Pero está bien, me va a hacer bien, chicos. No, lo tomo por ahí. Claro, un poquito de gimnasio. Es que me hace falta, le digo. No sé si Isaías está muy feliz llevando la cámara ahí. Isaías está feliz, sí, está feliz. Sí, está feliz. Riquelme está feliz, dirían. A ver. A ver, ¿dónde estamos? Ya estoy perdida. ¿Quién va a Los Valles? Vamos a empezar. ¿Quién se va a Los Valles? ¿Alguien que se va a Los Valles? Nadie parece por acá. A ver. ¿Dónde estamos? Estoy medio perdida. A ver, Isaías, que me guíe. A ver, a ver. Me dicen que ya me han pasado. Veamos para allá. Sí, sí. Que esa es la conquija de esa empresa. Pero no la veo la boletería. Claro. Claro. Me han soplado, le digo. Me han soplado desde el control. Ah, bueno, bueno. Sí. Tiene asistente usted. Así está. Acá estamos. A ver, ¿está cerrada esta boletería? Sí. Que va hacia así. Este va acá a Fallate, va así a Tafi. A ver acá. A ver. Mire, mire si quiere los precios que están ahí pegados en ventanilla, Marisa, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver si podemos tratar de hablar aquí en la boletería. Si no, informe los tendo más directamente, Marisa. A ver. Sí, sería ahí. Sí, sí, vemos cuánto sale un pasaje a Tafi del Valle, al Moyar. Buenas, disculpe, estamos en vivo para el noticiero de América. ¿Está viajando la gente a los valles? Sí, bastante. Hoy se incrementó bastante la VEL. Se ha incrementado. Bueno, cuéntenos, mucha gente, ¿cuáles son los precios? Muchísima gente. Tenemos a Tafi, al Moyar, 1.800 pesos, a Maicha, a 2.800. ¿Y los horarios? Los horarios, si los querés ver, están acá expuestos. Sí, en los cuales están de ida y de vuelta también. Ajá, bien. ¿Y la gente ha buscado mucho entonces? Sí, sí, hoy se notó bastante, bastante la venta. Marisa, ¿cuántas unidades han salido hoy? ¿No van a salir? Y nosotros pusimos dos o tres refuerzos en algún servicio. Y para mañana estamos casi lo mismo y quizás más también. ¿Y en su nombre? Fernando. Fernando, gracias. De nada. Ahí está, Fernando, ¿eh? Sí, muchísima gente viajando a los valles. Tenías razón, Guille, Cecilio. Y los precios. Al Moyar, entonces, 1.800. A Tafi del Valle, 1.800. A Maicha del Valle, 2.800. A Santa María, 3.100. A Cafayate, 4.400. Bueno, y ya Catamarca y La Rioja, entre 3.800 y 6.600. Pero bueno, entonces, los horarios son a las 6 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, a las 18 y a las 20, mañana sábado. Perdón, de lunes a sábado, perdón. O sea que mañana pueden salir en todos esos horarios. Y el domingo a las 6, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16 y a las 19 horas. Perfecto, Marisa. Bueno, súper completo entonces. Sí, tal como lo habíamos anunciado, se han colocado refuerzos para estos días de mucho tránsito de turistas a la zona de los valles calchaquíes en nuestra provincia. Hemos visto también que los recorridos van a darse aparentemente durante estos cuatro días por toda la Argentina. Después tendremos el balance de turismo para saber cuántos argentinos se han movilizado. Exactamente, esperemos que así sea, que esto ayuda muchísimo, recordemos a los comerciantes, a los hoteleros, a todos los que aprovechan estas épocas. Y bueno, de paso que la gente disfrute y parece que el tiempo también va a acompañar, ¿no? Bueno, muy bien, Marisa, excelente cobertura. Esperemos que, bueno, sea un buen fin de semana en cuanto al rédito económico para las empresas, para el turismo y demás. Y que la gente pueda descansar y disfrutar. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana, chicos. Y felices Pascuas. Felices Pascuas. Ahí estamos. Despedimos entonces de esta manera a nuestra compañera Marisa Suárez.